Simplemente un halago, sobre todo a nuestra querida Radio Universidad. Estamos cumpliendo 30 años con ella y 30 años del programa más antiguo de la emisora que he intentado hacerlo desde las distancias, desde vacaciones, bueno, siempre en multifuncionalidad. Y creo que es importante porque también las operadoras mujeres no hemos sido reconocidas muchas veces, tal vez soy una de las pioneras. Y por eso me parece que es importantísimo que muchas otras chicas también y chiques se sientan identificadas con esta posibilidad de que cuando una ama lo que hace, a veces tarda, pero como dice Gustavo Zarati, llega. ¿Y cómo fue esa trayectoria en la Radio Universidad, tus comienzos, tantos años que has pasado ahí? Bueno, el afán de una persona curiosa, de tratar de siempre conocer otros mundos, pero también como lo dije hace poquito en la defensa de la tesis, yo creo que soy una exiliada sexual, porque mucha gente a veces tiene que emigrar por esas razones de sus lugares de nacimiento, de sus hogares. Entonces creo que también es muy importante que sepamos contener a los hijos, a las hijas, a las hijas, porque a veces por estos motivos nos perdemos muchas posibilidades de encuentro, aunque también estamos en los reencuentros cuando crecemos y sabemos que la vida es así, permanente lucha para a veces conseguir ciertos logros. Y no solo los aportes desde la radio, sino también desde toda la actividad cultural que acompañas, que apoyás. Bueno, porque una es un ser multipacético, amo a los animales, como muchos de ustedes, también las causas que tienen que ver con las diversidades, las mujeres, los feminismos, las comunidades marginales, los pueblos originarios, todo ello es un conglomerado que debe preocuparnos y ocuparnos siempre. Y hoy sos recibida por las autoridades de la universidad en el marco de este reconocimiento que te dieron. Sí, y de paso me parece también muy hermoso que tengamos una rectora mujer, así que es algo distinto, que ojalá también podamos honrar a las mujeres y a todas las causas de la humanidad, porque no solamente significa tener un género, también hay que honrarlo en la práctica.